La excarcelada política María Gómez se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 y condenó los embargos de la DGI al medio televisivo. Me solidarizo con el medio de comunicación Canal 12, con sus propietarios y trabajadores del canal ante los embargos, arbitrario de la Dirección General de Ingresos, el cual quiere callar las voces del pueblo, un canal que siempre ha estado al lado de los familiares de los asesinados, exiliados, familiares de presos políticos y campesinos, queriendo así de esta manera el régimen violentar el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, el pueblo de Nicaragua le da el total apoyo a Canal 12, no más abuso hacia los medios de comunicación. Gómez aprovechó a pedir por la libertad de los presos políticos. Exigimos la libertad de todos los secuestrados y secuestradas políticas por este régimen, que se respete la integridad física, psicológica de los familiares de presos, porque hasta este momento hemos estado viviendo asedio, persecución hacia los familiares de presos políticos, tanto también a muchos exiliados que han regresado, muchos escarcelados que están hoy en Nicaragua. El gobierno se ha dedicado a matar al pueblo, a reprimir con un arma y a querer callar las poses y tener secuestrados a personas inocentes por solo pensar diferente. Nosotros lo que exigimos es la libertad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.